... ...de citaros aquí hoy es porque desde... Bueno, pues Manu Fernández, que es director y guionista, se puso en contacto con la Hermandad de la Entrada en Jerusalén y con la Hermandad de la Resurrección para explicarnos que querían que participásemos en un proyecto audiovisual en el que iban a participar distintas hermandades de la geografía andaluza y que en este caso de la provincia de Jaén había sido elegida la ciudad de Linares y dentro de la ciudad de Linares pues la Hermandad de la Entrada en Jerusalén y la Resurrección, no por nada en especial sino porque ellos han visto imágenes de toda Andalucía y eran los momentos bíblicos que necesitaban para el proyecto que van a desarrollar y que ellos mismos van a explicar. Contamos también con Ángela Vega que lleva la dirección artística del proyecto y además es actriz. Bueno, ellos como por su currículum os puedo indicar él hizo una producción INRI que ha estado en todos los países de habla hispana en Amazon Prime y bueno, Ángela Vega es conocida por papeles como La Isla Mínima, La Valla, La Loba o sea que bueno, es reconocida y bueno pues desde aquí yo desde la Hermandad de la Resurrección, luego Joaquín aportará también lo que él considere. Para nosotros es un orgullo participar en este proyecto nos lo agradecemos, agradecemos que hayáis puesto vuestro ojo en nosotros y bueno pues aquí nos tenéis para lo que necesitéis agradecemos también que os fijéis en Linares Linares es una ciudad que tiene mucho que aportar y mucho que dar y que ofrecer y creemos que puede ser un proyecto interesante que nos beneficie a todos. Yo guardo las gracias por supuesto al pueblo de Linares en este caso representado a través del Ayuntamiento, del Consejo de Hermandades y de las dos hermandades que van a participar en un proyecto que tiene por nombre El Hijo del Hombre que se prevé estrenar en la cuaresma del año que viene, en 2023 pero que sin embargo empezamos ya este Domingo de Ramos dentro de poquitos días empezamos a rodar lo que es unos cortometrajes en los cuales nosotros vamos a intentar retratar como son las procesiones en este caso de la Hermandad de la Borriquilla y de la Resurrección en la cual vamos a intentar pues que gente que no son de Linares puedan conocer vuestras tradiciones en cuanto a Semana Santa se refiere esos rincones que tiene seguramente Linares que son desconocidos a visitantes que aún no han tenido la oportunidad de estar aquí y que todo eso fusionado en estos vídeos que nosotros vamos a poner en marcha dentro de poquitos días nos va a servir como uno de los ingredientes que tiene El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre es un proyecto que fusiona por un lado cine por otro lado teatro y por otro lado música y que pretende contar la pasión de Jesús de dos formas distintas una es a través de las distintas hermandades que como bien apuntaba Javier antes lo importante de la participación de Linares es que dos momentos de la pasión de Jesús o de la historia bíblica de Jesús se van a contar a través de dos hermandades vuestras en este caso la entrada de Jesús en Jerusalén y posteriormente la resurrección del domingo de resurrección nosotros contamos la historia de la pasión de Jesús en un total de trece hermandades en toda Andalucía y bueno pues la verdad es que elegimos Linares estuvimos visionando más de ciento cincuenta hermandades en toda Andalucía nos gustó mucho el bueno pues un poco el contexto de la semana santa de aquí y la fuerza de estas imágenes y por eso fue el motivo de elegir Linares en honor a la verdad debo decir que tanto cuando me reuní con Javier como con los compañeros de la otra hermandad de momento abrieron su predisposición a participar me recibieron muy rápido porque ha sido todo un proceso un poco rápido y cuando decidimos presentar el proyecto pues a los medios y en general al pueblo de Linares pues la verdad es que daros también las gracias a los medios por darnos esa oportunidad en cuanto a la dirección artística pues me acompaña Ángela Vega actriz, directora de teatro apasionada de poder contar la historia de una manera distinta y la responsable dentro del proyecto de todo lo que es la parte artística esa parte que yo quizás a nivel de guión me toca reconducirle un poco cuál es la idea de concepto de historia que quiero contar pero siempre va a ser ella la que va a ser la dirección artística por mi parte reiteraros a todos las gracias medios, instituciones, corporación por estar hoy aquí y bueno, emplazaros a que posiblemente en cuaresma del año que viene no tenemos las fechas cerradas pero en el Teatro Cervantes pues podamos disfrutar de un espectáculo que espero sea del agrado de todos los públicos como pueda ser El Hijo del Hombre muchas gracias y es verdad que bueno pues nos fijamos en la resurrección esta obra la vamos a empezar contando a través de una cena que tiene Jesús con doce personas que no son los discípulos ni tampoco es la última cena la obra comienza con esta cena donde Jesús a un lado tendrá a las personas que en su vida fueron incondicionales y al otro lado tendrá a las personas que sí que fueron condicionales o estuvieron condicionados sus comportamientos hacia él por algún motivo esta historia ya la conocemos todos se ha contado muchas veces y el enfoque que nosotros le queremos dar también diferente es contarla a partir de los pensamientos y los sentimientos que cada uno llevaban realmente dentro el por qué pudieron actuar de la manera que actuaron y bueno, como bien ha dicho Manu será una mezcla de las tres artes de teatro, de cine, de música donde la banda sonora está compuesta para esta obra en concreto para este proyecto por el músico francés Gregor Lumière ¿no Manu? Gregor Gregor Lumière y bueno, es un músico que la primera vez que yo lo escuché me dejó con la boca abierta me encantó su trabajo y pienso que es una gran aportación también al proyecto y bueno, pues tengo algunas cosas a apuntar para que no se me olviden también ha dicho Manu que nos ha interesado muchísimo las dos imágenes que vamos a tener de Linares y que vamos a ir trabajando la historia empieza por por la borriquilla creo que es conocida aquí la borriquilla por la entrada de Jesús a Jerusalén y terminaremos evidentemente con la resurrección pero es una obra donde no se va a ver violencia no vamos a querer tirar por el lado de lo mal que se pudo pasar o que vamos a intentar contar la historia de otra manera diferente y bueno, pues espero que tanto el pueblo de Linares como todas las ciudades y pueblos que quieren colaborar en este proyecto lo acojan con la misma ilusión que nosotros lo estamos llevando también en igual sintonía que las personas que me han precedido en el uso de la palabra gracias a todos por venir a acompañarnos esta tarde en la que presentamos un proyecto creo que original y pionero en esta ciudad que venga gente de fuera a grabar sobre nuestra Semana Santa bueno, hay que decir declarada de interés turístico nacional de Andalucía, casi nada o sea que vosotros no vais muy descaminados es una de las Semanas Santas más bonitas de nuestra tierra plagada por toda su geografía de Semana Santa espectaculares y nosotros pues nos gusta sentirnos como que vamos a aportar nuestro granito de arena para ese gran proyecto que sin duda fluye en vuestras cabezas y en el talento de cada uno de vosotros desde el Ayuntamiento pues saludamos la iniciativa pues con muchísima alegría muchísimo orgullo nosotros conocemos perfectamente nuestra Semana Santa sabemos que no os vais a sentir aquí ni ajenos ni forasteros porque si algo tiene el INAR y sus semanas antes su capacidad integradora nuestras imágenes todas sin excepción son singulares me imagino que la elección de estas dos por su excepcionalidad también algo habrá tenido que ver en ese guión ¿verdad Ángela? en definitiva estamos todos contentos dos representativos pero como si hubieran sido cualquiera de las otras hermandades que también nos configuran y nos definen como ciudad cofrad desde luego desde Cultura un proyecto que conjugue, que case teatro, música, cine es de primera magnitud, es de primer orden estoy también deseosa de ver cuáles son los avances que se producen en este trabajo que como he dicho al principio los saludamos con alegría y con satisfacción que os animamos a que nos miréis con lupa porque si ya somos grandes en nuestra Semana Santa visto en primera visita cuando nos metemos en los corazones de nuestras imágenes, de nuestras cofradías, de nuestra personalidad arrojamos mucha más luz de la que se ve a simple vista a poco que se mire con ojo artístico lo vais a notar lo vais a notar y estoy segura de que muchísimos momentos van a emocionar y a conmocionar así que mucho ánimo, todo nuestro respeto, todo nuestro cariño las puertas del Cervantes abrirán de par en par para todo aquello que contribuya a engrandecer nuestra Semana Santa, nuestra ciudad y la cultura como no puede ser de otra manera y os deseamos toda la suerte del mundo y que disfrutéis con nosotros de esta Semana Santa en la medida que el resto de trabajo os lo van a permitir muchas gracias por escogernos, es un honor que nos acompañéis y mucho ánimo sumarme a lo anteriormente dicho aquí muy agradecido, muy ilusionado, muy contento también y deseoso de ver ya pues la ilusión que nos habéis metido ahora mismo en el cuerpo ya deseando que pase el tiempo y bueno y poderlo ver y nada más, agradeceros que hayáis fijado en mi hermandad y bueno, espero dejar muy hartas todas las hermandades de Milinares y ya está, muchas gracias por fijarse en nosotros agrade körpiendo긴 Dios y ya está, muchas gracias por audio y ya está, muchas gracias y ya está, muchas gracias bueno, muchas gracias de la luz ¡Gracias! de la luz